Vengo a decirle a la que no me supo amar Que chingue a su madre, ya la voy a abandonar La chingue a su madre, ya la voy a abandonar La chingue a su madre, ya la voy a abandonar Le di un pasaporte Pa' que se fuera a pasear Allá por el norte Por allá se ha de quedar Pero mi orgullo es que yo no le sé Rogar que chingue a su madre, ya la voy a abandonar Le hice un violín Un arpa y una guitarra Para que se fuera Su derrota lamentar Pero mi orgullo es que yo no le sé Rogar que chingue a su madre Y que la vuelva a chingar Que chingue a su madre, ya la voy a abandonar La chingue a su madre, ya la voy a abandonar